Esta semana en CD Rasos presentamos dos novedades recién llegadas al mercado español. Por un lado el tipo cross de Fiat y por el otro la nueva generación del vehículo de hidrógeno de Toyota, el Mirai. Mercedes-Benz y Toyota son las dos marcas que se suben a nuestra pista de pruebas. Nuestros expertos probadores se ponen al volante del nuevo clase A sedán y del Corolla TS 2020. En competición Galicia sigue tratando de asumir la pérdida de Víctor Magariños. Charlamos con Fran Dorado de cómo está siendo su arranque de temporada y de cómo asume un piloto el próximo rally de Pontevedra marcado por la tragedia. ¡Arrancamos!